Los de Blue Apartments Adults Only ofrecen estudios independientes con balcón zona de cocina, con tetera diagonal cafetera. El complejo está situado en el Paseo Marítimo de Sant Antoni, con unas excelentes vistas a la bahía. Todos los huéspedes del Blue Apartments Adults Only tienen acceso gratuito a la piscina de un hotel cercano, abierto de junio a septiembre. Todos los estudios cuentan con una sala de estar con zona de dormitorio y un baño privado con bañera. La zona de cocina está equipada con fogones y nevera. Se puede alquilar una caja fuerte. Los Blue Apartments Adults Only disponen de una zona wifi gratuita en las zonas comunes. La recepción está abierta a las 24 horas. La playa de Esretero está a dos minutos a pie del complejo, que se encuentra junto al Paseo de Sees Fonts, donde encontrará numerosos bares, cafeterías y artistas callejeros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com